de la semana entrante. Con muchísimo gusto los saludo de nuevo a cuenta. Es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para este inicio de fin de semana y la semana entrante porque le comento estará predominando un cielo completamente despejado para esta jornada. La probabilidad de lluvia bastante bajo en un cinco por ciento. La humedad en el ambiente cincuenta y siete. La temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados centígrados con sensación térmica hasta de treinta y dos y la mínima sería de veinte grados centígrados para el día de mañana sábado amaneciendo con temperatura algo agradable fresca dieciocho diecinueve grados centígrados. La máxima asciende hasta llegar a veintinueve grados con un cielo parcialmente nublado. Estas mismas condiciones de cielo para el día domingo la temperatura ya estaría alcanzando treinta y un grados centígrados. Vuelven las altas temperaturas. La mínima de veinte grados centígrados y para la semana entrante le voy adelantando para que usted empiece a hacer sus planes. El día lunes y el día martes empieza a activarse el pronóstico de lluvia y nuevamente las temperaturas en el transcurso de la tarde van a continuar de igual manera calurosas. El ambiente bochornoso treinta y tres grados centígrados y la mínima entre los veintiuno a los veintidós grados celsius. Le informo las temperaturas y condiciones para la república mexicana. Tenemos canales de baja presión en el noroeste, en el centro y también en el sur y sureste de la república mexicana. Esto mismo está ocasionando pues la precipitación. Tijuana, Chihuahua, no se descarta. Las temperaturas por la tarde de veinticinco a veintiocho grados. La mínima se mantiene en diecisiete grados centígrados. Para Mazatlán, un cielo completamente soleado. La temperatura por la tarde calurosa, treinta y dos grados. Mínima de veintiséis. Para Guadalajara, empieza ya a disminuir la probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde de veintiocho, mínima de diecisiete grados centígrados. Para Torreón, también un cielo parcialmente nublado. Para el territorio tejano, en McAllen, seguirán las altas temperaturas. Hidératece muy bien, treinta y dos a treinta y tres grados centígrados. Con un cielo despejado, mínima de veinte grados. Para El Paso, Texas, veintiocho con dieciocho grados. Para Reynosa, una máxima llegando treinta y dos, treinta y tres grados centígrados. Sensación térmica hasta de treinta y cinco grados. La mínima de veinte grados centígrados. Para el municipio de Celaya, nuevamente ambiente fresco por la mañana y por la noche, entre los trece a los quince grados centígrados. En Acapulco, continúa la inestabilidad en el ambiente. Hay tormentas dispersas en el transcurso de la jornada. La temperatura por la tarde de treinta y uno, mínima de veinticinco grados centígrados. Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, continúan altas las precipitaciones de lluvias ocasionales en el transcurso de la jornada, pero algo intensas. Las temperaturas por la tarde de veintinueve a treinta y tres grados y la mínima que oscila de veintiuno a veintiséis grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que pase usted un muy bonito inicio de fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!